¡Suscríbete al canal! Contigo la pasión empieza a despertar Besos, ternuras, mi cariño yo te quiero entregar Nunca creí amarte de esa manera Esta experiencia no la voy a olvidar Cuando yo no creciendo entras mi vida Quiero que sepas que esta es mi verdad Solo contigo Es un juego apasionado Yo quisiera probar Besos, tanta locura Es un sueño, no, 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 no quiero despertar Si pobre pasa la misma entera Donde otra noche hablándote sin parar Es que todo esto ya no tiene frontera ¿De dónde viene tanta felicidad? Pues estoy contigo Contigo Como aprendí que en la vida se vale querer y vivir Cuando estoy contigo Contigo Quiero, 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 quiero Ese fuego que me quema por dentro de ti Cuando estoy contigo Contigo Una vez más mi corazón De tu amor será el testigo Oye mi gente Ya llegamos Con el pacific Mambo Mambo ¡Viste a mi gente! ¡Ey! ¡Vaya! Sube, sube, sube ¡Viste! Álvaro, Mr. Terry James ¿Qué suena el tocón? El sueño se acabó ¿Qué suena el tocón? ¡Ay, ay! We're happy that we're back to see with you guys ¡Gocendo! ¡Así es! ¡Hey! Dice ¿Cuándo estoy contigo? Contigo Quédeme, 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 quédeme Esto no es lo que te pido ¿Cuándo estoy contigo? Contigo Yo te lo juro que lo más siento feliz Yo soy el hombre más dichoso que tengo contigo ¿Cuándo estoy contigo? Contigo Escúchame en mi vida Los aretes que faltan la luna Te lo guardo ¿Cómo estoy contigo? Contigo Contigo aprendí Que en la vida se puede querer y vivir O laee Lelele 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 Lele El ¿Qué suena el tocón? Listen ¡Gracias!